Una señal Cadena Sudeste Centenario y Cadena 3 Integramos a la región ya Cadena Sudeste Resumen de noticias Marcos Juárez, Cruz Alta, Armstrong Momento de noticias ya A partir de este momento las integrantes de Cadena Sudeste viven su resumen de noticias del lunes 30 de septiembre de 2013 Datos y pronósticos del tiempo 14 grados, 6 décimas, la temperatura actual, humedad del 79%, viento del oeste 44 kilómetros de intensidad en la hora 1.600, 12 hectopascales, la presión Para hoy se esperan 20 grados de máxima, cielo algo nublado Para mañana 11 grados de mínima, 20 la máxima También estará ligeramente nublado Continuamos con el extendido del tiempo para la jornada de día miércoles Se espera según el Servicio Meteorológico Nacional 8 de mínima y 23 grados de máxima Para el jueves 11 grados de mínima, 22 en la temperatura máxima estimada Comenzamos a repasar la información, lo hacemos a través de los títulos Ayer denunció que le podrían dañar el auto y en la madrugada por un incendio Se quemó en su garage Quien lo informaba era el subcomisario Diego Olmos Así contaba lo ocurrido en las primeras horas de la madrugada de hoy En 01.40 horas se recibe un llamado del señor Leonel Maximiliano Ferreira Quien daba cuenta de que en su domicilio de calle Intendente Loina 735 Se estaba incendiando su vehículo particular Se le da participación a bomberos quienes concurren Pero bueno, a la llegada de estos ya prácticamente el vehículo estaba dañado en su totalidad Hay una investigación con respecto a esto Por una posible intencionalidad con respecto a la quema de este vehículo Por parte de un tercero Ya que el señor Ferreira en el día de ayer había estado radicando una denuncia Por un posible daño sobre su vehículo Así que bueno, se está trabajando Se procedió el secuestro de este vehículo Al cual se le van a realizar el peritaje correspondiente con bomberos de la ciudad de Córdoba Y es una causa que la está llevando la fiscalía de aquí de la ciudad de Marcos Juárez Secretaría del doctor Rinaldón Exacto, exacto Hay un problema con una tercera persona Así que digo tercera porque estamos hablando de que este joven es casado Y hay una persona que estaba teniendo algún problema con ellos Así que bueno, se está trabajando con respecto a esta situación El vehículo que se encontraba en un garaje Un garaje que no posee portón, ¿no es cierto? Y que tiene acceso, al cual se tiene acceso desde la calle Eso es todo propio de la investigación, ¿no es cierto? Se van a realizar las testimoniales que correspondan con los vecinos No hay muchos allí en el lugar Pero todo lo que sirva para la investigación va a ser realizado Y fue Gustavo Lescano, bombero voluntario, quien habló de lo que encontraron en el lugar Cuando llegaron con las unidades a sofocar este incendio Así contaba en la primera parte lo ocurrido Más o menos una 45 aproximadamente También se da alarma general por un incendio en una casa de familia Donde bueno, cuando llegamos al lugar lo encontramos con un vehículo Prendido fuego en su totalidad en el interior del garaje Así que bueno, eso dificultaba un poco la tarea Porque el incendio era bastante importante El auto se quemó en su totalidad La temperatura era abundante Y bueno, por ahí se corría un poco de riesgo Una cuestión de que se pudiera desplomar el techo por la alta temperatura O que tomara fuego las viviendas vecinas Que era un poco lo que más nos interesaba tratar de resguardar Lo del auto ya no teníamos muy mucho para hacer Así que bueno, se trató de sofocar Y se lo retiramos mecánicamente de adentro del garaje Y bueno, ya nos quedamos más que nada a enfriar Y a tratar de evitar que se desplomara el techo Porque se corría ese riesgo Corríamos riesgo nosotros Y pueden correr riesgo también los terceros Si en algún momento alguien entraba a verificar o hacer algo Así que más que nada fue esa nuestra labor No me pregunten por qué se produce el incendio Porque por ahí no lo sabemos Nosotros cuando llegamos ya el incendio ya llevaba Por lo menos varios minutos Por las condiciones que encontramos el auto El auto ya estaba prendido en su totalidad Y cuando llegamos ya prácticamente no quedaba nada Así que fue un incendio bastante importante No, mira, hasta eso Eso por ahí no lo podemos saber ni lo podemos establecer Por el que cuando nosotros llegamos ya el incendio llevaba por lo menos 15 minutos como poco Puede haber sido más Imagínate que esto a nosotros nos daba aviso de una persona Que pasa y ve el incendio Ni los propietarios creo que lo habían notificado No sabían que no cuentan ni ellos Así que esto puede haber llevado un tiempo bastante largo Que ya estaba tomado fuego Y más que nada por las condiciones que nosotros nos contamos Cuando nosotros llegamos El incendio era total del auto Por lo general siempre cuando se Por más que se prende un auto Empezaron a ser algo chico Nunca está tan avanzado Como de esta manera como lo encontramos anoche También le consultamos acerca de cuánto fue el tiempo que trabajaron Y cuáles eran los riesgos que había en el lugar Ya que recuerden que en el informe del subcomisario de Golmos Fue alguien que pasaba por el lugar Quien se da cuenta de que este vehículo se estaba quemando Trabajamos aproximadamente Fueron unos 45 minutos más o menos Pero desde el apagado del auto No nos llevó más de 2 o 3 minutos Eso fue bastante rápido Lo que por ahí nos demoramos un poco más Fue una cuestión de asegurarnos nosotros De tratar de enfriar bien las paredes La temperatura que había era muy elevada Y bueno, ya se había empezado a caer Parte de la mampostería Entonces bueno, se corría mucho riesgo Que se pudiera desplomar el techo Entonces una era esa Y la otra que el garaje de este acá Estaba alindaba con una casa de familia Que bueno, era un poco lo que queríamos Tratar de bajar un poco la temperatura Porque podía llegar a ocasionarles problemas A esa otra casa Es decir, tanto lo que sea Por una cuestión de paredes De cañería, de luz O cualquier otro tipo de cosas La casa del otro lado tenía una pared de machimbre Bueno, eso a la alta temperatura Podría llegar a tomar fuego Lo otro también Así que más que nada Lo que más nos preocupaba Era tratar de bajar la temperatura de esa pared Cambiamos de redacción Nos vamos a nuestra redacción Amstron y más títulos Roban un supermercado rompiendo la vidriera El hecho se produjo en Cañada de Gómez Y quien lo contaba Era la comisario Arianna Manzi En este supermercado Habría cámaras de seguridad Ahora resta Investigarse Llevaron aproximadamente Unos 500 pesos en efectivo Un robo que ocurrió en un supermercado Denominado Janssen De Belgrano al 432 Se activa el sistema de alarma Minutos antes de las 7 Allí arriba personal policial Junto con el propietario del comercio Y pueden constatar que Personas desconocidas habían dañado La puerta de vidrio del comercio Habían ingresado al mismo Pero según manifestó el propietario Lo único que faltaba Era dinero de la caja registradora Una suma aproximada de 500 pesos No obstante trabaja personal De la brigada de investigaciones Para chequear las cintas de seguridad Que tiene este comercio Y así determinar la identidad de él O los delincuentes Sí, aparentemente sí Bueno, le falta chequear Si estaban en condiciones Y si pudieron captar el momento En el que se cometía el robo No, no se puede determinar En realidad provocaron la rotura De la puerta al comercio Ingresaron muy rápidamente Porque se activa el sistema de alarma Tomaron lo que tenían más a mano de valor Que era el dinero de la caja Y se retiraron Uno presume que siempre son Por lo menos dos personas Porque bueno, uno se queda Sobre todo en la vereda Observando que no venga Ningún móvil policial Una cuestión así Y bueno, el otro ingresa Pero podría ser tranquilamente Una sola persona Eso lo va a determinar la investigación Volvemos a cambiar de redacción Este accidente El bombero voluntario Gustavo Lescano Sí, ayer a la tarde 15.45 aproximadamente Nos avisan de un accidente Sobre Ruta 9 Frente a lo que es El cementerio Farque Aproximadamente Bueno, cuando nos llegamos al lugar Nos encontramos con un auto Volcado Con las cuatro ruedas hacia arriba Estaba en ese momento Que había impactado Contra una camioneta Toyota En el interior del polo Que era el que más afectado Que estaba tumbado Viajaban tres ocupantes De los cuales los tres Se encontraban fuera del auto El estado general de los tres Era bastante bueno Nosotros solamente nos abocamos Por precaución A trasladarlo hasta el hospital No haciendo falta el cuarto Que era el conductor De la camioneta Toyota Dimos vuelta el auto Porque bueno, tenía pérdida de edad Era con equipo a gas Y estaba perdiendo Así que lo volvimos a restablecer Sobre sus ruedas Y los dos se encontraban En la banquina Así que no hizo falta Por ahí a lo mejor Mucha intervención nuestra Porque no estaba cortando La arteria No era mucho el tráfico Que había en ese momento tampoco Así que solamente Se cortó el gas Y se extrajo la batería Por precaución Y ya esto quedó Todo en mano de la policía No, no Mirá, yo mucha información Yo salí en la segunda unidad Que es la de rescate Entonces la primera Siempre lo que se encuentra Es la gente de los sanitarios Pero me informaban Que eran tres mujeres Que venían viajando Desde el lado de Amtron El auto me parece Que era Por las características Que tenía Era un remis Y bueno Estas tres mujeres Cuando nosotros llegamos Ya estaban arriba De la ambulancia Así que mucho No las pude ver Pero su estado general Sé que era bastante bueno Sí, sí Lo que fue ayer Fue la de una tarde De mucho viento Que a lo mejor Por ahí a lo mejor Imposibilitó La visión De algunos de los conductores Pero no El estado del tiempo Era relativamente bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!